Hola chicas Hola chicas Hola chicas Este es el videito de nuevas compritas que hicimos Laila y yo, ¿verdad Laila? Si Mira, esto es una tonta pero es para las tontas de Para las manitas Se meten aquí con acetona y se ponen a remojar Nos la llevamos en Los Ángeles, ¿verdad? En un dólar Y nos compramos este ¿Pero este es un ratón? Es un corazón, bien bonito Y me compré esta en Michaels Chicas, yo la compré para mi bisutería Pero Si ustedes saben de algo más bonito déjenme saber porque no me gustó Me compré este de acetón allá en Los Ángeles por tres dólares pero es acetona pura es más fuerte que las que venden en la tienda ¡Hey, mami! ¡Mami! Oh, me compré este huevito ¿Puedes decir mentiritas? Sí, es de vidrio pero me gustó tanto como para el monómeno o para la el el cristalino pero les quiero enseñar algo que me compré este foco este foco porque yo tengo una lámpara este foco es LED me costó 10 dólares aquí está LED Ustedes lo pueden encargar por internet yo me lo encontré en Los Ángeles pero esta era mi lámpara antigua y ahora con el foco se hace LED miren y la voy a poder seguir usando está feita ya pero es la mía y me compré este lápiz para hacer 3D otra vez lápiz este pincel pero mira qué bonito es el 4 lo andaba buscando tanto y no lo hallaba mira qué bonito me costó solo 5 dólares en Los Ángeles ayer que fuimos ay no pero esto es lo que más me tiene enamorada miren lo que me compré me encontré estas piedras en otro lugar donde me las daban en 10 dólares pero aquí me las dieron a 5 el paquete la carterita pero este es lo que mi esposo me mandó mira lo que me compré está muy bonito piedras chavroskis número 8 oh están bien preciosas 1400 vienen en el paquete 1440 piezas pero antes de encontrar esas piedras chavroskis me encontré estas mira qué bonito brillan también son chavroskis pero estas piedritas este botecito 5 dólares y estas también son chavroskis 5 dólares todas estas piedritas y esta es una cadenita y mira la abre este para que les enseñe la cadenita es una cadenita bien bonita ábrela porque la miren mientras la abre se los voy a enseñar este paquete de glitters me compré también pero este lo compré en la walmart ya ahí está la cadenita enseñala volteala para que miren donde brilla mira qué bonita está está bien chiquitita mira y cómo brilla esta me la dieron en 2 dólares no creo que es muy buena porque ya se le cayó una piedra me compré estos de mini colita de sirena parece mini colita de sirena pero quién sabe oh si dice mini glitter shakers quién sabe qué será pero me gustó y me encontré las ziploc chiquititas ¿esto pa' mí no lo hago? me las encontré en la walmart en un dólar mami ¿cambién no? no este me lo encontré en la sección de velas oh my god miren para el monómero 75 centavos chiquititas mira esto pero yo no pongo este me encantó tiene de todo en la walmart tiene de todo tiene glitter crispy y mini colita de sirena pero me gustó mucho color es como un morado azul verde pero no es de tertuñas ahora no es de las uñas me compré estos heridos no pude resistir un dólar si te si miras esto es de pompella pero si me la gustó mucho 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 para mi vestido para tu vestido ya les enseñaré mi vestido me compré este también en la walmart quiero pintar mis piernas para un vestido que me compré a ver qué tal a ver si me animo no yo te la quiero yo te la tengo es es mami no yo te la tengo a Laila les va a enseñar el collar mira está muy bonito ya la botó y te voy a pintar tu vestido y te la pongo ¿te gusta para mi vestido Laila? si pero yo le iba a pumbarlo para mí me hice pumbar uno un po uno y andando en Los Ángeles me encontré esta paleta ya saben ya saben si la compré en Los Ángeles ya saben no les tengo que explicar pero yo la quería y no voy a pagar 60 dólares por ella y me encantó la verdad está buena mira abrela es casi idéntica mira ahí te la voy a no me importa con que pinten y con que tengan los mismos tonos está bien no pasa nada está muy bonito pues esto niñas lo que más me gustó fueron mis piedras las voy a cuidar mucho y pues para la próxima que compre nos vemos mi niña no me deja cuídense mucho saludos Dios me las bendiga y ya saben del foco quien tenga lámpara UV solo compres el foco LED y ya estuvo cuídense bye bye